Hola, ¿qué tal? Bienvenido al oráculo de Raquel, mi queridísimo escorpión, mi queridísima escorpiona, recordándote en este momento que vamos a platicar tú y yo cosas maravillosas, que es el mes del amor y de la amistad. En el mes del amor y de la amistad tengo que recordarte que tú estás regido por Marte, que eres combativa, que eres fuerte, que eres hermosa, combativo con esa fuerza que te caracteriza y que eres reflexiva, reflexivo por Plutón, que también es un regente que tú tienes. Entonces hay una combinación entre lo fuerte y entre lo reflexivo. Pero dentro de este mes del amor y de la amistad quiero decirte que eres totalmente sexual, que te encantan las emociones fuertes, que te encanta volar para cazar, que te encanta elevarte para ver, para analizar, porque eres una persona analítica, eres una persona dentro de todos los signos del Zodíaco, que eres la persona que casi, casi estás viendo el pensamiento de los demás porque observas como que si fueras un águila, que eres esa persona que estás observando hasta las más pequeñas formas de la cara, de todos los demás y analizas por esa inteligencia que te caracteriza. Pues bien, mi queridísimo escorpión, vamos a platicar ahora en este mes lindo cuáles son los signos compatibles contigo. Tenemos un cáncer y tenemos un piscis. Con un cáncer te encanta el amor por esa forma que tiene de pensar. Y te encanta el piscis porque el piscis es seductor, es tranquilo, es fascinante estar con un piscis abrazándolo o con una piscis que se llena de amor y te entrega toda su pasión. Y al escorpión o a la escorpiona les encanta. Los signos que no son compatibles, pues son pocos porque tenemos un tauro, un tauro que pues no le gusta, no le gusta el escorpión. Acuérdate que tu palabra clave es la transformación porque te encanta transformar a todos los demás con esas emociones pasionales que te caracterizan. Y tu frase clave de siempre para siempre es yo transformo y yo deseo. Tú lo que quieres lo logras, tú transformas a los demás porque tienes esa forma de hablar, de ver, de sentir, de sentir las cosas porque eres observadora, eres observador y tú cambias. Deseas las cosas y de inmediato te pones a trabajar. Pues bien, tengo pues un regalito para ti porque tengo que decirte que tú eres el número cuatro en el amor. Eres el número cuatro, escorpiona, escorpión. ¿Qué nos dice el número cuatro en esta tirada del amor? Nos dice que es la realidad del universo, lo material, las leyes de la física, de la lógica, de la razón, porque tú razonas bastante bien. Tienes el conocimiento de la percepción, de las experiencias, el conocimiento. Todo para ti es fuerte, hermoso. ¿Por qué? Porque así te caracterizas. Y entonces yo te tengo que hablar ahora de la forma que tenemos en el yin y en el yang todas las personas. ¿Qué se caracteriza en el yang en un escorpión? ¿Por qué en un escorpión hombre? Porque en todos los seres humanos se divide. El sol es regente en todos los hombres porque son yang. Y la luna es el regente en todas las mujeres porque somos yin. Los hombres son los dadores, las mujeres somos las receptivas. Y eso es hermoso. ¿Qué nos está diciendo en el yang para mi queridísimo escorpión? Nos dice que eres soberano, dispuesto a todo, fogoso. Te encanta ser independiente, emprendedor, imponente, conquistador. Tienes un gran desafío. Observas perfectamente bien para poder cazar a tu presa del amor. Eres incansable. Asumes grandes riesgos. Eres desbordador. Eres un protector agresivo, dando una seguridad increíble. Tienes grandes iniciativas en la vida. Te encanta trabajar y trabajar y trabajar. ¿Y por qué te encanta trabajar tanto? Porque te encanta dar a los tuyos, a tu novia, a tu novio, a tu amiga, a tu amigo. En la sociedad te encanta dar, que todo el mundo sepa la capacidad maravillosa que tienes de pensamiento y de acción. Y como esposo te encanta dar, te encanta proteger, te encanta dirigir a tus hijos, a tus hijas. Y eres extremadamente, mi Jan, iniciativo. Inicias con una seguridad, con una agresión, con una protección. Tienes el sentido práctico, tienes rapidez porque a ti te encantan las cosas. Primero sigilosas como es el escorpión y luego te encanta dar ese piquete maravilloso del amor. Eres intuitivo y sobre todo que eres un gran líder en la sociedad. Porque tú donde te paras y hablas, la gente te voltea a ver por esa capacidad que tienes de inteligencia. Eres arrebatador, tienes una gran valentía, un triunfo, un triunfo determinado siempre. Eres ambicioso, eres hermoso, eres maravilloso en el amor, el amor, el amor. Muy bien, mi queridísimo Jan, pues felicidades por estas cosas tan hermosas. Y ahora, nos vamos con nuestras queridísimas escorpionas, lindas, fuertes, inteligentes, dadoras, maravillosas. Porque son mi Jin en este momento que nos dice el Jin. El Jin nos dice que eres inspiradora. Tú vas y filosamente te pones guapísima como eres con esa personalidad que nadie tiene más que tú. Y entonces eres con una cara de inocente, ternura, paciente. Tienes una gran forma de seducir y de ser próspera. Eres sentimental, tienes un espíritu de protección. Eres muy observadora, cuidadosa. Eres prudente, mi querida Jin, cautelosa. Y tienes un corazón maravilloso porque ese corazón siempre, siempre en una escorpiona se llena de ese amor que tiene para los demás. Y es protectora, dadora en lo económico, en el amor, en los consejos, en la forma de ser, en la forma de pensar. Y wow, mi Jin, te encanta perdonar. Pero a veces por ahí, por ahí, guardas ciertos rencorcitos y eso no es bueno. Vamos alejándolos porque eso no te conviene. Pero te encanta ser frágil. En el momento del amor eres apasionada. Eres como muy talentosa para dar ese amor maravilloso que tú tienes. Eres de renuncias a otras cosas por estar con tu pareja. Porque te gusta, mi querida Jin, dar y dar, 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 y dar. Pues muy bien, hermosos escorpiones. Ahora Raquel les tiene un regalo de una varita mágica maravillosa que les va a enseñar en el mes del amor y la amistad. Hay cosas que tú no sabes, o a lo mejor las sabes, pero tenemos que volver a emplearlas. ¿Ok? Muy bien. Fíjate bien en esta cartita tan hermosa. Aquí tenemos una Jin, aquí tenemos un Jan. Y tú me dices, Raquel, mi amiga, mi amigo, mi novia, mi novio, no lo he vuelto a ver. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque me siento un poquito triste, me siento con el corazón derrotado y no quiero tener ese rencor con esa pareja. Y Raquel, ¿qué te va a aconsejar en este momento? A ver, mi escorpión, mi escorpiona, atrae con tu pensamiento maravilloso a esa persona que tienes ganas de volver a ver. Ponla frente a ti con todo tu corazón, con toda tu alma. Y como ya la conoces, como ya lo conoces, entonces le vamos a traer con el pensamiento y le vas a poner la mano, tu escorpión, en su corazoncito. Y tú, escorpiona, le vas a poner la mano en su corazoncito. ¿Y qué vas a decir en este momento maravilloso? No, tengo ganas de verte, tengo ganas de estar contigo, tengo ganas de abrazarte, tengo ganas de apapacharte. Y entonces se te da. ¿Cómo es eso, Raquel, que se te da? Pues la varita mágica de Raquel te está señalando en este momento las maravillas para que esa amiga, ese amigo, vengan a ti. Y mira nada más qué carta tan bella, tan hermosa, que nos dice, atrae a tu pareja y lo vamos a poner de color rosita. El rosita en la tonalidad que tú quieras, el rosita del amor. ¿Por qué el rosita, Raquel? Porque este rosita sale de tu corazón. Este rosita al salir de tu corazón plasma esa energía del amor, de la seguridad que nos manda el universo divino. Y entonces vas a decir con toda tu alma y tu corazón, primero vamos a observar esta luz que tú estás viendo aquí, hermosa y maravillosa. Sí la ves. Tú ves los ojos de tu amiga, de tu amigo que se fue. Ves de tu exnovio, de tu exnovia que se fue. Y lo ves, y la ves. Y le dices totalmente, te amo, te quiero, te quiero ver. Y formas con esta aura maravillosa, rosita, el entendimiento divino de lo universal. Y vamos a dar las palabras claves en este momento que es, yo te amo, tú me amas, tú me amas, yo te amo. Y vamos haciendo que esa luz rosita llene todo tu ser, tanto con ella como con él. Y vamos a formar esta aura de luz en el momento que tú lo atraes. Con tu pensamiento se forma esta energía maravillosa de la luz del universo para unir a esta pareja nuevamente. Es maravilloso trabajar con las energías positivas, pero no me andes atando a nadie, no lo andes haciendo tri tri, tra tra, tu rucutucutú, porque es malo, es malo. Porque recuerda que todas las cosas contrarias a la luz, tarde o temprano regresan y te hacen daño en tu ser, en tu corazón. Muchas veces ya se te olvidó lo que hiciste y cuando regresan a ti dañan hasta terceras, cuartas personas que tú amas. Y no se vale, no se vale, no se vale. Entonces Raquel, ¿qué te dice? ¿Qué te invita? ¿Qué hagas? Haz el color rosita de tu corazón. Pero Raquel, espérame tantito. Yo lo que te quiero decir en este momento es que si lo amo, si la amo, ya la traje, pero he pensado muy bien. Yo quisiera en este momento mejor conocer personas nuevas. Pues la varita mágica de Raquel en este momento te dice, córrele, vamos, tú y yo, haciendo algo maravilloso. El poder de la escritura, el poder de la energía, tráete una hojita de papel para poder escribir y decretar en este momento lo que te corresponde por derecho divino y lo vamos a hacer así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner como título, a ver, la pareja que me corresponde por derecho divino en este mundo terrenal es así. Y vamos a hacer, a pensar en qué edad te encuentras tú, qué edad quieres. Vamos a escribir físicamente cómo quieres a esta pareja. Y la vamos a describir primero, edad, segundo, qué color de cabello quieres. Que tenga el cabello castaño, que tenga el cabello negro, que tenga el cabello güerito, con rayitos, ondulado, lacia, lacio, pelón, pelona, como quieras. Y qué vamos a decir con la frente, una frente grandota, chiquita, ondulada, mediana, unos ojos maravillosos, en verde, en café, en negro, azules, lo que quieras. Es tu petición, es tu escritura maravillosa que te estoy entregando en este momento. La nariz como la quieres, chatita, picudita, anchota, delgadita, como quieras. Los cachetes, cachetón, cachetona, delgadito, delgadita. Con esos labios gruesos para que te den besote, o delgaditos para que te los comas. Es el amor el que te va a hacer que hagas esta cartita, para que el universo divino te mande la pareja divina. ¿Cómo lo quieres, orejón, orejona, de cuello delgadito, de papada? Ay, bueno, agarrale su papadita bonita. Lo que tú quieras. ¿Cómo lo quieres? Muy alto, muy bajito, muy gordote, muy chiquito, delgadito, peludito, sin pelitos, como tú quieras. A la mujer, ¿cómo la quieres en este momento? Chiquita, muy bonita, delgadita, cuerpo de uva, piernudita, larguita, como tú quieras. Tú es tu varita mágica que yo te entrego en este momento para que tú puedas realizar y hacer lo que tú quieras. Y después de que ya escribiste el físico desde la punta de los cabellos hasta la punta del pie, porque tienes el derecho divino, entonces vamos a decir cómo lo quieres y cómo lo quieres tú. Trabajador, trabajadora, enérgica, maravillosa, pensativa, que tenga un equilibrio perfecto, que se lleve bien contigo, que los dos piensen igual, lo que tú quieras, porque tú tienes la varita mágica de la escritura. Y entonces ya que tienes todo el físico y que tienes todo lo que tú quieres en la manera de ser, ¿qué vamos a hacer? A repetirlo, a decretarlo. ¿Cuántas veces, Raquel, las veces que sean necesarias? ¿Cuántas veces respiras en un día? Esas son las veces que tú vas a estar pensando. El universo divino, en el momento que tú estás escribiendo, se está creando. Esa energía maravillosa para que ese ser linda, lindo, llegue a tu vida. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Repítelo, repítelo, repítelo y verás. Comprueba todas las cosas que te dice Raquel. Oye, Raquel, pero resulta de que yo soy una persona que ya tiene una pareja. Y resulta que soy casada, que soy casado. Que, pues, ya tengo muchos años con mi pareja. Y resulta que por ahí anda una lagartona y un lagartón queriéndomelos quitar. Y no lo vamos a permitir. ¿Qué tenemos que hacer, Raquel? Ayúdame porque quiero que se aleje de mi pareja esa tercera persona. Pues bien, con tu pensamiento vas a traer esa persona frente a ti. Porque siempre sabemos y estamos conscientes quién es la persona que se anda metiendo entre dos seres hermosos. Y siempre, tarde o temprano, te das cuenta cómo es, cómo camina, cómo se llama, cómo todo. Y tú la vas a traer. Tú lo vas a traer a tu pensamiento frente a ti. Y lo vamos a envolver. La vas a envolver en una esfera morada, en un globo morado. Ahí la vas a meter. Le vas a dar la vuelta. La vas a soplar. Pero la varita mágica, ¿qué va a decir? Mi Cristo interno, saluda a tu Cristo interno. Mi yo supremo, saluda a tu yo supremo. La luz del universo que tengo dentro de mí, saluda a la luz del universo que tienes. Y deja a mi pareja en paz. Aléjate de ella. Y con toda tu fuerza, se va. Y que tengo que hacer, Raquel, para que no regrese, para que no esté de la tosa, para que no esté de la toso. ¿Qué tengo que hacer? Recuerda que no me ates a nadie y que se vaya, que se vaya sin ataduras. Porque esa persona anda buscando a su pareja ideal. Y tú, con ese corazón maravilloso, para que no estorbe, con tu pareja le vas a decir, Fulanita, fulanito, tú también tienes todo el derecho de tener esa pareja ideal. Y en este momento decreto que te vayas de mi pareja, pero tú vas a encontrar en este momento, en este instante, la pareja que te corresponde por derecho divino y nos dejas en paz. Y verás las maravillas de la varita mágica que te está entregando, Raquel, en este momento maravilloso. Entonces, ¿quieres a una pareja verla, volverla a ver? Ponla de Rosita. ¿Quieres la escritura maravillosa? Escríbelo, decrétalo y repítelo. Mil, dos mil, tres mil y cuatro mil. Y lo que quieras tú repetir. Ok. Y si tengo mi pareja, pues vamos. Expúlsala. Expúlsalo. Que no te esté molestando en tu unión de ese amor, de esa pasión maravillosa, divina que te ha dado el universo con ese ser. Pero como tú a veces eres un poquito rencoroso, rencorosa, no te conviene. Y yo te invito con esta maravillosa carta que aprendas el equilibrio de la maravilla que yo te estoy enseñando en estos momentos. Y entonces le vas a decir a tu corazón lastimado, a tu rencorcito que tienes, rencor, salte de mí inmediatamente y vete atado y mudo a los pies del universo. Y déjame en paz y déjame en paz. Y no te invito con tus sentimientos que tú unes con tus sentimientos maravillosos que tienes, que te caracteriza por tener ese corazón tan grande. Vamos a unirlo. Vamos a saborear la perfección, la sabiduría, el entendimiento, el equilibrio perfecto que tú tienes, porque eres muy, muy inteligente. Y entonces yo te invito para que cambies todas esas cosas que lastiman tu corazón, para que lo cambies y que tengas esta fuerza maravillosa. Que tengas esta fuerza, esta sabiduría perfecta del universo. Y así vamos a tener un entendimiento. Fíjate bien, todo lo que tú quieras hacer con esa fuerza que tienes de pensar, une siempre. Pensamiento con sentimiento, sentimiento con pensamiento. Pensamientos positivos con sentimientos positivos para poder dar, para poder recibir, para ser. Ese yin, ese yang maravilloso que tú eres. Y aquí tienes esta unión linda. Y que nos dice nuestro Dios, si tú aprendes estas reglas que Raquel te está regalando en este momento, tu vida cambia. ¿Qué quieres? Decrétalo. ¿Qué quieres? Jálalo contigo, pero por medio de la luz, del amor. Vamos, yo te invito, te invito para que tú tengas ese cambio maravilloso. Y que nos dice, en tu tirada del mes del amor y la amistad, que este panorama general que te entrega Dios, que te entrega, es para que tú seas la reina, el rey. Así como tú mandas esos colores hermosos con esa fuerza que tienes, aquí te dice, vamos, este panorama general es para ti, por esa capacidad que tienes. Vamos sacando esa luz verde de tu corazón, de la sanación, porque tú eres un sanador, una sanadora de ti misma, de ti mismo. Y vamos agarrando esta luz que te regala el universo en tu tirada del amor para que tú puedas gobernar y hacer como a ti te gusta ser, como a ti te gusta gobernar. Vamos con esos ojitos a liberar, abrir, abre tus chakras, abre tu luz para que tengas ese poder, esa fuerza que te está regalando el universo. Y te dice el universo, no te preocupes, no estés con tu corazón lastimado, yo te voy a dar la protección divina, porque es necesario recordarte que siempre estás acompañada, estás acompañado, protegido, protegida. Siempre en lugares, siempre, siempre estoy yo, esa luz divina, yo te invito para que te metas a esas luces maravillosas que circules, que te llenes de la energía del universo, pensando con pensamientos positivos, sintiendo con ese corazón maravilloso que te metas a la luz. Para que tú puedas realmente jalar a esa pareja que tú quieres por excelencia, porque te corresponde, yo quiero que estés fuerte en el amor como tú eres, pasional, porque tú eres, recuérdalo muy bien del signo zodiacal, la más sexual, el más sexual. Y te encanta llegar a los confines de la verdad, porque eres preciso, eres concisa, te encanta la buena salud, te encantan las emociones, te encanta estar en una salud física, mental, espiritual, que solamente tú la puedes llevar. Y entonces vamos a quitar, vamos a curar esas heridas, vamos a establecer esos confines, esos límites, porque a ti te gusta crear esos límites, porque amas y quieres a tu pareja siempre contigo, te encanta ser protector, te encanta ser protectora, pues forma esos límites que te encanta tener en los confines del universo. Vamos, esa chispa divina está en ti y nada más en ti y tú tienes el derecho de hacer y de actuar y de decir en tu pareja lo que tú quieras, porque Dios te ama y te lo demuestra a cada respiración, porque te da la facilidad de crear y tienes una creatividad maravillosa para crear. En todas las ocasiones de tu talento maravilloso es el que cuenta, tu forma de pensar es el que cuenta y no ves nada bonito, sino fuerte, profundo, porque tú, escorpión, escorpiona, eres profunda y la creatividad no te la da absolutamente nada. Goza en la creatividad, goza en la creatividad, voltea hacia la luz, todo esto es tuyo, todo el universo del amor, de la pasión, de la entrega, de lo que tú quieras es tuyo. Vamos a luchar por esa pareja del amor, vamos a decretar esa pareja del amor, porque tú tienes altas percepciones por tu manera de ser y de pensar, que me fascina, que me encanta, esas percepciones son tuyas, tú caminas por mundos diferentes, tú vuelas como el águila y entonces a ti que te va, que te viene, porque todo lo que tú caminas siempre va a ser hacia la luz para tener una pareja ideal, disfrutar esa capacidad de percepción extraordinaria que tú tienes en este mundo terrenal. Y entonces se hace el amor. Y vamos a cantar al amor, en este mes del amor y de la amistad maravilloso, y que te digo, suelta todo, escorpión, suelta todo, vamos al alivio de tu corazón con esas campanas del amor maravilloso, vamos al alivio, suéltate, suéltate totalmente, esas campanas maravillosas que nos hacen abrir los brazos y soltar todo aquello que te perjudica, todo aquello de tus pensamientos, todo aquello de tu corazón dolido, todo aquello que te hacen, libérate en este momento maravilloso, porque Raquel te está dando esta varita mágica, en esta tirada tan bonita que te tocó, para que tú seas feliz, y feliz mes del amor y de la amistad, porque tú vales, porque tú eres inteligente, porque tú eres sexual, porque tú entregas con toda la pasión el amor maravilloso. Querida escorpión, querido escorpión, es un placer siempre estar contigo, me encanta platicar por esa fuerza que tienes, y en lugar de ser un escorpión, yo digo que tú eres un águila, un águila maravillosa, blanca, de alas grandísimas, con esa vista que tú tienes, siempre agachas la cabeza, levantas tu mirada, y pareces un águila de amor, de ternura, de protección, divina. Felicidades mi queridísima escorpión, felicidades escorpión, no se te olvide mi teléfono, precioso, preciosa, el signo de más 52 1 3 3 3, 150 14 56, dale like, y suscríbete porque tenemos sorpresas de aquí en adelante, durante todo el año, durante todo el día, durante todas las respiraciones, y si no puedes hacer algo, yo te invito primeramente para que veas el video en donde estoy sentada de rojo con un dedito parado, y estoy en una base verde, y vamos a hacer las respiraciones para que se salgan esas angustias de tu corazón, y que te quedes libre, para que tú puedas jalar lo que tú quieras a tu vida, y lo podemos hacer con esa luz maravillosa. Comparte estas maravillas que Raquel te está entregando en este día, en este mes del amor y de la amistad, y tenemos que cantar al amor, el amor es divino, el amor es dulzura, el amor es felicidad, y vamos al amor, al amor, al amor, y vamos al amor, al amor, al amor, con esta pasión, me despido de ti, mi queridísima escorpión, escorpión maravilloso, suscríbete, comparte, todo lo que yo te digo, compruébalo, y vamos a ser felices en el amor, me dio mucho gusto que me escucharas, y que estemos siempre juntitas y juntitos, nos vemos a la próxima, y no se te olvide que te amo, y que seas feliz en el amor, bye.